Hoy vamos a estar hablando de lo que es la intervención cambiaria que está promoviendo el Banco Central de Venezuela. Uno escucha la palabra intervención cambiaria, la palabra intervención, ya uno dice, no, van a intervenir los bancos, o el Banco Central va a bloquear las divisas, o nos van a poner un control, no, no, nada que ver, esto no tiene nada que ver. La intervención cambiaria que está aplicando el Banco Central de Venezuela desde hace aproximadamente un año para acá, o quizás un poco más, es, como dice acá el diario La Verdad, de acá de Maracaibo, es inyectar a los bancos todas las semanas una cantidad de millones de dólares para que el precio del dólar no se les vaya de las manos, no se dispare. Entonces, ¿qué hace el Banco Central de Venezuela desde hace un tiempo para acá? Más que nada desde la reconversión monetaria, ¿verdad? Podemos ver que desde la reconversión no hubo un aumento significativo del dólar, ¿no? Inclusive estamos viendo noticias de que ya Venezuela ha salido de la hiperinflación, y ya, bueno, sigue en inflación, pero salió de la hiperinflación. Entonces, bueno, el Banco Central de Venezuela está vendiéndola a los bancos. Como bien saben, y como hemos visto en mi canal, ya se pueden abrir cuentas en dólares en los bancos venezolanos. En todos los bancos venezolanos puedes abrir cuentas en dólares. Tenés tu cuenta en bolívares, pero debes abrir una cuenta en dólares, y tenés la opción de comprar esos dólares con tus bolívares. Si tenés un pequeño comercio, una empresa, una industria, y recibís muchos pagos en bolívares, vos lo que podés hacer es tenés una cuenta bancaria y esos bolívares los convertís en dólares. Y bien, los mantenés ahí o vas y los retiras en efectivo de cualquier sucursal bancaria, ¿no? Los compras, los bancos tienen tres tipos de, depende del banco, pero casi todos los bancos tienen tres tipos de servicios. Mesa de cambio, que es una subasta entre personas que compran y entre las personas que venden. También tienen el menudeo, que es a tasa BSB, que generalmente arranca de un monto mínimo de 60 dólares. Y esto, intervención cambiaria, que algunos bancos lo tienen y otros no. El Banco Nacional de Crédito, Vanesco y Banca Amiga lo tienen, ¿no? Intervención cambiaria, generalmente te avisa el banco un día antes cuando van a inyectar este dinero, ¿no? Y la ventaja de esto es que puedes comprar estos dólares a muy, muy bajo precio, al precio que coloca el Banco Central de Venezuela. Podemos ver acá en la cuenta de Instagram del Banco Nacional de Crédito que el 24, el día de 24 de enero del 2022, comenzaba la intervención bancaria y la tasa de cambio es una tasa de cambio fija, ¿no? A 4.60 por dólar, más la comisión que te cobra el banco por esta transacción, ¿no? El Banco Nacional de Crédito dice acá que ellos no tienen un monto mínimo para esto. Entonces, estas intervenciones comienzan generalmente un día y vencen a los dos días, ¿no? Comienza el 24, el vencimiento es el 28. Realmente, como les comenté, los bancos te envían un correo electrónico un día antes, ¿no? Un día antes de la intervención para que usted esté pendiente, para que pueda meterse y si tiene los bolieres, rápidamente comprar esos dólares en intervención cambiaria, ¿no? Acá me envió también el correo, pueden ver, Banca Amiga también. El Banca Amiga, la única diferencia, a diferencia del Banco Nacional de Crédito, es que el mínimo es de 100 dólares, ¿no? El monto mínimo de compra es de 100 dólares o 100 euros en intervención cambiaria, ¿no? Entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, ¿no? Colocas la orden. Estas órdenes de intervención cambiaria diferencian, por lo menos, de mesa de cambio en Banco Nacional de Crédito. En mesa de cambio tú puedes comprar o vender tus dólares a cualquier hora del día. En Banca Amiga nada más es en la mañana. Y bueno, lógicamente, esta mesa de cambio cuando la sacan yo no he podido comprar. Intenté comprar ayer mientras hacía el tutorial y ya directamente me aparecía la orden cerrada, ¿no? Que no hay disponibilidad. Esto es esa disponibilidad, ¿no? ¿Por qué no hay disponibilidad? Porque generalmente esto puedes comprar, dice la página de Vanesco, que puedes comprar hasta 100 mil dólares en un solo, una persona natural. Y 300 mil dólares, por lo menos con Vanesco, no sé, con otros bancos, puedes comprar 300 mil dólares persona jurídica y 100 mil dólares persona natural. Entonces imagínense que cuando lanzan esta intervención cambiaria, las grandes empresas están ahí muy pendientes de adquirir todo ese dinero, ¿no? Las empresas que tengan muchos bolívares, digamos, ¿no? Entonces, prácticamente cuando vos te metes a comprar en intervención cambiaria ya no hay para nadie. Ya una vez que se agotan los fondos, bueno, tendrías que esperar la otra semana, ¿no? Me pasó ayer, como les comento, haciendo el video tutorial a ver si lo podía lograr en Banco Nacional de Crédito. Pero cuando ya me dijo que ya no había disponible, bueno, luego los compré en mesa de cambio al mismo precio, a 4.65 y no hubo ningún problema, ¿no? Los compré en la mañana y en la tarde me los habilitaron. Bien, ahora según los economistas esto genera un problema porque si bien mantienen el tipo de cambio muy bajo o bajo, están quemando mucho dinero, ¿no? Las reservas internacionales están muy bajas porque están gastando mucho dinero en controlar la inflación, ¿no? Bueno, a mi punto de ver las cosas es una dolarización que están haciendo encubierta ya que ellos no pueden dolarizar el país porque tendrían que pedirle permiso a la Reserva Federal de los Estados Unidos y bueno, como bien saben, no pueden. Pero sí pueden hacerlo de esta manera, ¿no? De esta manera inyectan dólares a los bancos nacionales. Bueno, mucha gente lo usará para importar, otra gente si se queda a lo interno dentro del mercado venezolano no hay problema porque circularían estos mismos dólares en la misma economía. Pero bueno, está el tema de que es más barato ahora con este dólar importar mercancía que producirlo aquí, ¿no? Que producir dentro de Venezuela. Eso es lo que están diciendo las personas que, los industriales venezolanos dicen, pero tenemos mucha competencia es leal porque ahora sale más barato comprar estos dólares y importar mercancía que producirla en Venezuela, ¿no? Es muchísimo más barato. Así que bueno, por ese lado. Entonces, bueno, es básicamente eso, ¿no? La inyección o la intervención cambiaria no es que van a intervenir un banco o están interviniendo los bancos, ¿no? Están interviniendo con dólares, haciendo intervenciones para que no se les vaya el dólar arriba, ¿no? No se les vaya el valor del bolívar alto y que se genere de nuevo una hiperinflación. Entonces, están medio tratando de controlarlo ahí, soltando dólares. Y llegará un punto, a mi punto de vista de vista, que será todo en dólares. Pienso también que están recogiendo bolívares. Cada vez se ven menos bolívares y pueden verlo si usted trata de vender dólares, no sé, por WhatsApp o a un familiar o a un conocido va a ver que muy poca gente tiene bolívares ya. Por lo menos acá en la ciudad de Maracaibo, no sé, en otros estados del país. Acá en Maracaibo ya hay muy pocos bolívares. Uno ve publicaciones de gente vendiendo dólares y no hay quien se los compre porque la mayoría está pagando en dólares. Los servicios, las cuestiones, ¿no? Es lo mismo cuando usted va a un supermercado. Va a un supermercado Maracaibo y usted ve que la mayoría de las personas pagan en dólares. No están pagando en bolívares. Lo que genera otro problema porque no hay vuelto, no hay cambio, demás, ¿no? Entonces, bueno, si les gustó, les sirvió. Esto es un poco de lo que es la intervención bancaria. Los bancos tienen tres formas o tres maneras, ¿no? Mesa de cambio, intervención bancaria, que esto lo están haciendo una vez a la semana. Y menudeo, que es casi lo mismo que la intervención bancaria, ¿no? Con la opción de menudeo puedes comprar a partir de 60 dólares también a tasa del banco central. Y generalmente te los aprueban de una vez. No es como el menudeo que tenés que esperar que haya una oferta, una demanda y demás, ¿no? Perdón, como la mesa de cambio. Que en la mesa de cambio hay que esperar que alguna persona venda para que se nos active a nosotros la compra, ¿no? Es algo como, digamos, como una subasta entre usuarios. Entonces, bueno, si les gustó, les sirvió, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo videotutorial.